Hemos decidido asumir el rol tradicionalmente llamado Primera Dama, con el compromiso de reformularlo. Promesa cumplida a solo 19 días de haber asumido en el cargo. Sin embargo, la reformulación de forma y fondo generó una nueva polémica en la moneda. Bueno, efectivamente no hubo visaje y por eso el error administrativo fue constatado. No era parte, obviamente, de la definición política que esto se personalizara. Ella continúa con sus funciones. ¿Cuál fue el error administrativo que se conoció en las últimas horas? Todo comenzó el 30 de marzo, cuando una resolución exenta emanada desde el Palacio de la Moneda establecía el cambio de nombre y funciones del tradicional cargo de Primera Dama, documento donde se establecía, además del rol protocolar, que su misión estaría enfocada en proponer y coordinar definiciones para políticas públicas con énfasis en grupos históricamente excluidos como pueblos indígenas, migración, género y diversidad sexogenérica. Uno de los puntos polémicos fue el cambio de nombre que pasó de Primera Dama a Gabinete Irina Caramanos. ¿Qué han podido conversar ustedes? No tengo ningún comentario que hacer al respecto, me refiero a los temas de mi cartera. Permiso. Incomodidad en Palacio, en donde cerca de las 10 de la mañana y tras duras críticas a la decisión, se dieron las primeras luces del llamado error administrativo. En la página web del gobierno se constató la eliminación del rótulo de Gabinete Irina Caramanos, uno que, hasta hace pocos meses atrás, aparecía en la página como Primera Dama. La propia antropóloga reconoció vía Twitter que se había enmendado la resolución manteniendo el interés en avanzar en las transformaciones al rol con las que se habían comprometido. Se ha dicho ya que fue un error administrativo que creo se pudo haber evitado. Es importante prepararse mejor, con mejor asesoría, para que la ciudadanía pueda confiar en nuestro gobierno. Fue un error que ya fue resuelto y que por lo demás no refleja el trabajo ni la impronta que ha tenido durante estos meses Irina en su desempeño. Error administrativo que, antes de ser enmendado por la moneda, generó una nueva ofensiva de la oposición, que llegó hasta Contraloría, en donde se acusó que la resolución era inconstitucional y arbitraria, exigiendo un pronunciamiento del organismo sobre si Caramanos excedió o no sus facultades. Estamos frente a un gobierno que no es capaz de asumir sus responsabilidades y hacemos un llamado a dejar de escudarse en funcionarios que simplemente cumplen instrucciones del Palacio de la Moneda. Ellos se ven a sí mismos como una suerte de monarcas y la cantidad de veces que han debido pedir perdón y retractarse debería ser una señal clara de alerta. Resolución que trajo al tapete otro debate, el que apunta a las funciones de la Coordinación Sociocultural, nueva nominación para el cargo de primera dama. Desde Palacio defienden la idea de proponer lineamientos con perspectivas cercanas a grupos históricamente dejados de lado, lo que para algunos en la oposición y el propio oficialismo genera un ruido innecesario porque se involucraría en funciones que pertenecen a otros ministerios o reparticiones del Estado. Se coordina permanentemente y hace trabajo colaborativo con las autoridades correspondientes, dígase Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de la Mujeriquía de Género y distintos ministerios. Creo que el rol de la primera dama está bastante circunscrito. Hay que quedarse en ese espacio y no ampliar, cierto, las funciones que pueden tener o generar una tensión con los ministerios sectoriales. Hay un choque evidente con CONADI, Ministerio de Desarrollo Social, las desigualdades de género que también podría tener un choque de funciones con la ministra de la mujer. Entonces es importante también ir aclarando cuál va a ser el rol finalmente de este nuevo cargo resignificado. Funciones que Irina Caramanos siguió ejerciendo durante esta jornada en la comuna de Alto Bío Bío, en el sur del país, lugar donde participó de la colocación de la primera piedra de la Escuela Palmucho de la comunidad de Quepuca, Ralco, actividad a la que no tuvieron acceso los medios de comunicación tras una polémica que apuntó a Irina Caramanos, quien llegó a la moneda como primera dama, cargo que con cuestionamientos adoptó su nombre por un error según el gobierno y que desde ahora será conocido como la Coordinación Sociocultural de la Presidencia de la República.